Es bueno saberlo. El Jrodio es el metal más caro del mundo. Una onza de este preciado metal cuesta 2400 dólares. ¿Escuchó? Una onza. ¡Ay mi madre! El Jrodio es usado en la industria automotriz para disminuir el dióxido de carbono. Se utiliza principalmente en los catalizadores de gasolina de los autos para disminuir las emisiones tóxicas. También tiene varios usos comerciales porque es muy buen conductor de la electricidad. En general es muy valorado porque aumenta la dureza de otros metales y es por eso que se utiliza en aleaciones con platino con el objetivo de conseguir alta resistencia a la corrupción. Tiene demanda en la industria electrónica y como es un metal reflectante también se utiliza en algunos equipos ópticos y ciertos tipos de espejos. En la joyería se usan ínfimas cantidades para aumentar la resistencia del oro y darle una apariencia más brillante. Como dato curioso Sudáfrica es el mayor productor de Jrodio en el mundo. Dime una cosa, tú lo sabías. Tan 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 tan. Si te gustó este vídeo por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.